Oh Señor, Tú que todo lo puedes, Tú que tanto me quieres Líbrame del mal, y enséñame a luchar Oh Señor, sabes bien que he fallado, que son muchos mis pecados Dame libertad, y lléname de paz Tenía clara mis dudas, quítame la amargura, ilumina mi sed al andar Y aunque sea aventureo, por la vida que llevo, no me olvidas que pueda ser mal No, 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 te lo pido Señor Te lo pido Señor Oh Señor Cuida bien de mis hijos Eso es lo más que te pido Ay, dale bienestar, y vela por mi hogar Oh Señor Te ruego por mis amigos Y por mi pueblo querido Que reine tu bondad, en toda la humanidad Venía clara mis dudas, quítame la amargura, ilumina mi sed al andar Y aunque sea aventureo, por la vida que llevo, no me olvidas que pueda ser mal No, 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 te lo pido Señor Te lo pido Señor Y aunque sea aventureo, por la vida que llevo, no me olvidas que pueda ser mal No, 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 no Oh Señor, 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 oh El Señor, el Señor, el Señor